¡Hola a todos! Soy Tessky y bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos aquí en Skyrim, la pequeña jefe de Wind y estamos vendiendo pues todo lo que tenemos aquí. Toda la mierda que hemos pillado por el camino y que podemos vender a la gente, pues se la vendemos y ya está. ¡Ay! No tiene dinero suficiente el hombre este. El vendedor tiene cero de oro. Pues nada, otro guía campeón. Por cierto, ¿tienes alguna poción que me pueda curar? Nos hemos comprado también una armadura de... Una armadura de... Lo diré, tío. ¿Una armadura de acero? Malditos ladrones. Como si las cosas no fueran suficientemente mal. Ya, ya, ya. Ya te entiendo, tío. Esta es la cosa jodida, ¿no? Pues eso. Hemos pillado... Quita la armadura esta que llevamos puesta de acero. Y vamos a ver, tenemos todavía el efecto este de... Salud reducida. A ver si podemos curarnos con esto. Lo compro ahora, a ver si... Opción de curación, curación, curar, enfermedad. Yo me meto una, a ver qué pasa. A ver si vio suerte con eso. Ah, pues sí. Mira tú qué bien. Cómo nos hemos curado ahí del mordisco de vampiro. Estupendo. Vale, pues ya que hemos vendido toda la mierda. Es el camino forastero. Un perrito bueno. Llevo una turga a ese encima, que tela. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos un vistazo al mapa. Hay que ir para allá. Vale, pues para allá. Esto está en medio de la nada. En sitios que no hemos descubierto. Mal. Marcrat. 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 ¿Estará aquí el hombre del carrito? El hombre del carro nos podría llevar hasta una ciudad grande. Pero no parece estar muy por la labor, eh. Por aquí no lo veo. Vamos a mirar para el otro lado un momentico. Así. No lo he mirado. Si el hombre se tenía... Ahora tampoco... Creo que Cauce Boscoso es bastante agradable. Para ser un pueblo normal. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Se ponen bien, eh. Se ponen bien tiernos. Pues no, el hombre ese no está. Qué palo, ¿no? Uf. Pues allá Patano Guayaín, ni de coña. Está muy lejos. El sitio más cercano... ¿Cuál sería? Venga, mapa. El sitio más cercano en ninguno. Porque no tenemos nada descubierto. Bueno, en Carrera Blanca... Está lo de Carrera Blanca. Veamos un saltito a Carrera Blanca. A ver si con un poco de suerte está el caro allí. Nos lleva hasta Marca, que está más cerca. Porque si no, voy a palo. A ver. ¿Dónde está el hombre? Este, este, este. Campeón, a ti te buscaba yo. ¿Necesitas que te lleve? Sí. ¿Dónde quieres ir? Vuelve a subir y nos vamos. Mira, podríamos ir viendo hasta Richten con el tío este. Desde aquí desde Carrera Blanca. Y nos hubiésemos ahorrado la pateada. ¿Alguna vez has estado en Marca? Hay quien dice que la construyeron los enanos. Pero yo no me creo ni una voz. Nada, nada. Yo he podido acabar la frase. Jajajaja. Qué rápido carga, tío. Jajajaja. Veo lo rápido que te lleva de una zona a otra. Y hasta me deprimo y todo. Bueno. Me deprimo por el tema de nuestro juego del canal. Y los problemas que tenemos para cargar y descargar. Y descargar datos. Que vamos a ir ya, creo que a por el quinto reinicio del juego. El quinto del juego, del proyecto. La quinta vez que lo vamos a reiniciar. Vale, eso es otra historia. Ahora centrémonos aquí. ¿Es por aquí el camino? Me embarca para allá. No, tranquilo. Si, si, hay que ir por aquí. Consigue acceder al templo de refugio celestial. Buah, eso está perdido en medio de las montañas, tía. Perdió en medio de las montañas y de noche. Joder. Joder. Por cierto, hay un truquito por ahí. Pero en otro momento. Hay un cofre enterrado. Hay algunos lugares donde puedes pillar los cofres de los comerciantes. Y trincarles todo. Pero no es lo que queremos. Se puede hacer. Pero eso, si nos hiciese falta más adelante. Ahora mismo, pasando. Corre, cabrita, corre. Está todo muy tranquilo, ¿no? Está todo muy tranquilo. Demasiado tranquilo. Tenemos que ir en esa dirección. No sé si esto nos acerca o nos aleja. Y por este camino igual. Es que está la cosa... Debe seguir por aquí recto. Y luego ya miraremos de cruzar como buenamente podamos. Solo esas montañas de ahí donde tenemos que ir. Pero... La cosa pues no está... Del todo clara. No es un enemigo. Vale. Si no es un enemigo, pasando. Quiero aquí más líos de la cuenta. He estado flipando con que no nos hayan atacado todavía. Vale. Hay un puente por ahí, pues... Está acantado, ¿eh? Al puente de cabeza. Al puente de cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un dragón. ¡Ah! Esto sí que no, ¿eh? A ver. No, yo tampoco. No te jodes. Estaba pensando yo en poderme a pelear con un dragón ahora mismo. Me muero de ganas. Vamos. Espera. Eso, eso. Quien sea que se encargue de... ¡No! Hostia, que nos revienta. Bueno, si esta la muchacha está aquí... Y ya le da bastante caña... Podemos hacer algo, ¿eh? Pero... Que nos ayude, si no, mierda. Hostia, es que no veas como reparten el tío. Yo no sé si podemos ignorarle y dedicarnos a... Uy, hay un campamento ahí. Están atacando al dragón. Sí, pero yo me largo de aquí. Vale, la cosa ya está complicando más de la cuenta. Vale, la cosa ya está complicando más de la cuenta. ¿Aguja de kart? Por supuesto. Tío. La madre que te parió. Menos me ha quedado con las botas de resistencia y aún así... Aguja de kart. Vale. Por mí podéis reclamar lo que os dé la gana, pero... Si se encargan ellos del dragón, casi que mejor, ¿no? Tenemos que ir... A esta montaña. ¿Cómo coño os calo esta montaña? Hay una escalera ahí muy graciosa. El dragón parece que está entretenido con los idiotas. Y encantado. Aquí, mira, tío. Está... Está clarísimo. Dejamos al dragón que se entretenga ahí con los imbéciles esos y nosotros a lo nuestro, que es a lo que... A lo que venimos. Una pelea ahí con estúpidos dragones. ¿Qué ha sido eso, dude? ¿Tú qué crees? A ver, cabeza cabra. Vaya vendros. Ya ven? Anda reserva de kre角looboo2. ¿Qué ha sido? Podéis con ellos, os tengo que subir. Ahí está. Es una máquina, hombre. Hacha de renegado. Hacha de renegado, tío. Esto es un hacha de piedra, de mierda. ¿Qué ha sido hecha con piedra y hueso, no? Si se hebt bueno. un mojón, vamos esto pesa 6 y vale 100 a ver, no está mal, pero tampoco es para tirar cohetes que te peten corazón de espino para mí, oro, para mí el resto de mierda, espérate un momento esto, por cada uno de pesos, diría 25 para mí, ya está aquí hay una poción poción de aguante y esto, veneno veneno y tocador capucha vaya mojón jajajajaja ay plato, pichel pichel muchacha te pones en medio, no hacemos nada esos que han hecho, se han ido corriendo ahí a lo loco por nada que voy a ir limpiando mira, para saquear tío, es que en primera persona mucho mejor brebaje del herrero para mí también pociones y mierda paso un cofre para mí el cofre granate granate espera tío granate oro amuleto de dibella y botas de hierro las botas no las quiero pero las otras cosas sí no es nada no dormir ahora no estoy por la labor vale yo supongo que si ellos se han tirado para adelante habrán limpiado con los idiotas que hayan por el camino espero que no hayan avanzado y no se han dejado a todos los imbéciles por medio y tengamos que empezar a partir caras no parece que no estos pilares deben de tener algo que ver con ello si esos son símbolos Akadiri veamos tenemos el símbolo de rey y guerrero y por supuesto el símbolo de sangre de dragón es el que parece tener una especie de flecha señalando hacia abajo en la parte inferior vale vale y pues la combinación buena a ver si eso es el símbolo del pilar de la izquierda eh teniendo en cuenta que el templo de refugio celestial se selló para que no volviera en los sangre de dragón giraría todos los pilares para ponerlos en ese símbolo ahí está Toysi pero no es tan complicado ¿no? acceder aquí un momento ¿por qué te detienes? ¡ay! ¡por eso! vale, vale, vale ya Esber Esber tiene razón parecen placas activadas por presión cruzaremos cuando si, si, si madre que te parió madre que te parió no, de curación no, de curación no, de curación tomo unas cuantas de estas A ver, Lidia tú, tranquila hay que mover esto se puede mover de alguna forma no no puedo activarlo no lo puedo activar ¿tendrá algo que ver esa figura de ahí o qué? a ver nos ponemos en primera persona y hacemos un vistazo sí, hay una cosa ahí para tocar una cosa para tocar mal asunto mal asunto vamos a intentar una locura saltando ahí directamente vale está está disparando bolitas porque los otros y otros están pisando donde no deben sí, sí pero me habéis hecho gastar un montón de pociones cabrones menos más que comprar pociones de esas por un tubo si no vaya vueltecita que estáis dando hombre finalmente llegamos maravilloso también está excepcionalmente bien conservado si tú lo dices podemos robar aquí o qué arco élfico hacha de combate de cero de chispas oro anillo flecha aquí está el sello de sangre otra de las artes perdidas de los Akabiri sin duda se activa con bueno sangre tu sangre sangre de dragón prueba aquí se ve a los antiguos cuchillas rindiendo honores a remancilo bla 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 a ver qué tengo que hacer todo este sitio parece un altar con sangre toma ahí tú supina la ilusión Akabiri en misteriosos distancias que no es si lo has conseguido aquí está y después de ti salió y después de ti salió al detenido del honor de ser la primera persona en pisar el templo del jubio celestial bla 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 me quiere decir que unos saqueadores no han reventado esto y se han colado en décadas un poco creíble la verdad pero bueno aquí está el muro de Alduin hola hola ya estoy aquí he llegado a ver hay una escalera que ya estoy aquí estúpida máquina si no te has dado cuenta ya he llegado aquí empezamos con los bugs en serio tío en serio se va a buggear aquí igual hay que esperar que vengan ellos para que se active tiene sentido pero claro es que va a un ritmo que aquí está el muro que al fin también no ha observado nunca había encontrado una muestra mejor de relieves de inicios de la segunda era que vi no necesitamos una conferencia sobre la historia de la vida si si vamos a ver que tenemos vea campeón otra es una película de aquellas curiosas no es asombroso venga por supuesto no todo el mundo sabe apreciar las maravillas artísticas del mundo déjame ver si consigo encontrar el panel adecuado esto es lo que andábamos buscando la derrota de Alduin es la pieza central del mundo mirad aquí está cayendo del cielo los lenguas nórdicos los maestros de la voz le plantan cara bueno y no explica cómo lo derrotaron no es eso a lo que hemos venido hemos venido la ciencia los Akaviri no eran una gente muy directa todo está envuelto en alegorías y simbolismo mitológico si si estos tentacurillos que salen de aquí de la boca de los héroes nórdicos es como los Akaviri indican un grito pero no hay manera de saber lo que significa grito seguramente algo propio de los dragones o del mismísimo Alduin quieres decir que usaron un grito para derrotar a Alduin seguro no habrían destacado tanto el grito de no haber sido importante recordemos que este grito se eligió como crónica para los futuros cuchillas nada está aquí por casualidad así que estamos buscando un grito maldita sea habías oído algo igual un grito que puede derribar a un dragón del cielo quizá tengas razón esperaba no tener que involucrarlos pero parece que no tenemos elección bueno pues igual tenemos que ir a visitar a este hombre no es mal que te han admitido en su culto es improbable que nos ayudaran a Esvern o a mi si se lo pilliéramos echaremos un vistazo en el templo de refugio celestial a ver que más dejaron los cuchillas antiguos es un escondite mejor de lo que me esperaba que Talos te guarde toma es posible que la profecía fuera lo que llevara a los Akabiri a también en un origen para buscar a los sangre de dragón estos son los Akabiri los cuchillas se pueden ver sus espadas largas características aquí están acampillados con su antigua misión cumplida pues el último sangre de dragón lucha contra Altuin al final de los tiempos estás atendiendo Delfin quizás aprendas algo de tu propia historia me sé la profecía al dedillo antaño todos los cuchillas se la sabía cuando el desgobierno se apodera de los ocho rincones del mundo cuando la torre de bronce camina y el tiempo vuelve a conformarse cuando el tres veces bendito falla y la torre roja se estremece cuando el sangre de dragón gobernante pierde su trono y la torre blanca cae cuando la torre de nieve yace partida sin rey y sangrante es cuando el devorador de mundos despierta y la rueda gira sobre el último sangre de dragón pues vale pues pues muy bien bueno voy a curiosear un poco por ahí a ver que nos dejaron los antiguos cuchillas si si es una idea excelente quien sabe que otros tesoros perdidos podíamos descubrir bueno gente que os parece el muro de arduin está guapo esto salía en la en la en el trailer del juego esta es una de las escenas que salió en el trailer del juego el muro de de arduin pues desde aquí nos vamos a despedir lo vamos a dejar ya el próximo objetivo será mira hasta la señora tiene sueño el próximo objetivo será visitar a los barbar grises y a ver si nos echará una mano con el grito ese que comenta vale que pueda derrotar a a arduin aunque ya veremos en que queda la cosa vale pues nada gente lo dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo